Tengo que cerrar Tengo que parar, ya de llorar, de sufrir tanto Debo terminar con esta pena que no aguanto Tengo que empezar de cero porque ya yo no puedo estar muriéndome Por alguien que no vale la pena Por alguien que no se lo merece Por alguien que destruyó su vida y acabó con la mía con todas sus mentiras Por alguien que no vale la pena, no Por alguien que no se lo merece Que no hizo más que jugar conmigo y por eso es que tanto yo he llorado por ella Es que el que se enamora pierde Y yo perdí Tengo que encontrarme algún remedio que me alivie Y del corazón voy a arrancar esta imposible Ya no quiero sufrir, ya no quiero perder Ya no tengo más lágrimas Tengo que inventarme algo para entretenerme Yo sufro de insomnio y estoy ya tan tranquila duerme Ya no quiero sufrir y ya no debo seguir con ese amor que me mata Por alguien que no vale la pena Por alguien que no se lo merece Por alguien que destruye su vida y acabó con la mía con crueldad y sin pena Por alguien que no vale la pena Por alguien que no se lo merece Te juro que es el amor que yo siento y lo voy a enterrar una vez para siempre Se armó la rumba en México Dice a los bolsas La rompimos otra vez Lo van y pose Llegó diste la vida con todas tus mentiras Yo tengo que cerrar este capítulo que lastimó el alma mía Llegó diste la vida con todas tus mentiras El que se enamora pierde Y acabaste con mi vida Por alguien que no vale la pena Por alguien que no se lo merece Te juro que es el amor que yo siento y lo voy a enterrar una vez para siempre ¡Suscríbete!